Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuardo. Este es el informe diario para el día 15 de marzo de 2024. Comenzamos con el par euro dólar cotiza 1.0887 con tendencia ligeramente bajista. El gráfico de 4 horas con este doble techo está en polaridad, que cumplió parcialmente su objetivo en los mínimos del día hasta el momento, en la zona de 1.0870, tras lo cual comienza a ganar posiciones en la moneda única con objetivos en 1.0905, 1.0925 y 1.0950. A la baja otra vez 1.0870 y 1.0830. Los indicadores comienzan a brindar señales alcistas para las próximas horas con una demanda que comienza a crecer al 38%, con momentos que comienza a apuntar a su línea media y el auxilio del tocasteo que inicia una señal alcista que parece sustentar que en el tiempo y que podría darle ganancias a la moneda única en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2746 ante el dólar de una tendencia que se presenta ligeramente bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 1.2710 y 1.2685. Al alza 1.2765 y 1.2790, con indicadores que también brindan señales inminentes al alza de una demanda que aparece ahora en el 40%, un aumento que apunta a su línea media estocástico, iniciando una marcada señal alcista. Todo parece indicar que la moneda británica tiene más para ganar que para perder durante las próximas horas. Y el dólar yen, por su parte, con 10.148.77 con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas y cumpliendo ya parcialmente el objetivo de este triángulo que hemos marcado el día de ayer con objetivos en 149.15, 149.40 la cobertura de un gap que dejó el día 6 a 7 de marzo. A la baja 148.75 y 147.90 con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, anticipando ganancias adicionales para el dólar ante el yen durante las próximas horas. El dólar australiano cotiza 0.6561 ante el dólar, hay una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con soportes en 0.6550 y 0.6525, medido con fibra el último movimiento alcista. Tenemos debajo del nivel actual un 61.8% que ya tocó en su mínimo diario. Al alza 0.6595 y 0.6615 los indicadores internacionales de sobreventa y agotamiento del movimiento bajista actual, lo cual parece anticipar una ganancia adicional o por lo menos una recuperación del OCI durante las próximas 24 horas. Finalmente, la donzaliano cotiza 2.158 dólares con 90 centavos, tendencia lateral y gráfico de 4 horas con soportes en 2.148 y 2.137 dólares al alza, 2.173 y 2.185 dólares, es decir, los máximos históricos del día 8 en 2.195 dólares. Los indicadores apuntan en todos los casos con señales decisivas y muy marcadas a la baja, anticipando una nueva baja, justamente del mitad precioso al quiebre de la zona de 2.150 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.